No lo siento por el reloj Dile, ya te lleva la migra compadre No, 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 no No, 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 no Y ahora que le quieren decir al viejo ver Agárrenle Agárrenle Y que le van a decir al viejo pues La verga y chutes Si Mira Igual hace la escuela pero no alcanzó